Digital, creativa, musical, adaptable. Aptown Radio. Aptownradio.com.ar Conecta tus sentidos. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, desde el living de Aptown Radio, Geto en Cibemol. Los aplausos de la tribuna para Roni, para Geto. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Todo bien, acá andamos. El recibimiento, la cordialidad y el afecto de la gente. Hoy día lunes han venido con mucha energía, por cierto. Bien, está bueno. Sí, impresionante. Y esto se debe a que están... Arrancar así un lunes, genial. ¿Cómo va a ser el viernes, no? El viernes es lo que estamos pensando. Ya lo están craneando. Ya lo están craneando, muy bien, muy bien. Che, Geto, bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones por el nuevo material discográfico, días de música independiente. Bueno, contamos un poco, seguramente la felicidad de tener el disco. La verdad que estoy súper, súper contento porque el disco está explotando. O sea, la gente le gustó, hay mucha gente que me habló, viste muchos likes ahí por las redes. Y nada, la verdad que súper, súper contento por todo esto. Muy bien, muy bien, bueno, lo van a estar presentando el 2 de noviembre, el 2 de noviembre sí, va a ser la presentación oficial en Maquena. Esto es Fitzroy 15-19. Sí, sí, sí. Ahí contó la formación. Me decía Franco, ese nuevo bajista, ¿no? Franco es el nuevo bajista. Caco Masota. Muy bien. Caco Masota. Muy bien, Franco, bueno, Ronnie ya lo nombramos, Lautaro Carbonell, Teo Agustín González, Seba San Martín, que también está en guitarra. Sí, sí, hay tres guitarras. Tres violas. Y también hay un Fede por ahí en la consola. Ah, bueno, perfecto, un musicalizador sería, ¿no? Sí, un sonidista, digamos. Un sonidista, un sonidista. Bueno, chicos, qué linda viola, ¿eh? Muy linda viola, ¿no? Sí, sí, de verdad. Una team, bien. Una team B-Win. Bien, Abus, bien, muy bien, muy bien. No se hace más, de verdad. No se hace más. No se hace más, eso. Muy bien, muy bien, qué bueno. Bueno, ¿los escuchamos? Dale. Vamos, dale. Sí, triname el... Yo estaba sola, vivía de una forma miseriosa, que me gustaba a mí, a mí, a los amigos, pero era imposible que amemos. Si miré, va a podernos aguantar. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ya! Pero me la he rechazado No quiso conmigo No quiso con nadie más Es que ella estaba sola Vivida de una forma muy seriosa Que me gustaba muy bien Esos amigos Pero era imposible que no me mire No podernos aguantar Nada especial, nada anormal Solo es que me gusta tanto Nada especial, nada anormal Solo es que me gusta tanto Nada especial, nada anormal Solo es que me gusta tanto No quiso conmigo No quiso con nadie más Es que ella se halla sola, vivía de una forma mía Seriosa que me gustaba a mí y a mí Eres amigos, pero era imposible que no me miren No podernos aguantar Jeto en C bemol, qué bien que suena esto Adelantando lo que va a estar sonando el 2 de noviembre Qué energía, mirá la gente, tremendo Se mantiene el aplauso muy bien, van a estar el 2 de noviembre Lo dijimos en McKenna, Fitzroy 1519 Chicos, qué bueno, qué bien que suena esto Muchas gracias, sí, este es el primer tema del disco El último que grabamos Ah, sí, no iba a estar bien No, me estás jodido Sí, pero nos pasó lo mismo, nos lo pidió todo el mundo No, no, qué bien, qué poderoso que es Muy bien La gente se copó con el tema en algunos recis que hicimos Y bueno, y lo grabamos Muy bien, muy bien, muy bien Sí, loco, qué power, qué energía, muy bueno, felicitaciones Las cuatro formas de decirme que no se llama ¿Y en vivo? No sabe cómo sonar Por eso nos tenés que ir a ver Vamos, vamos, obviamente Sí, ahí vamos hasta el 2 de noviembre en McKenna ¿Podemos escuchar un tema más? ¿Puede ser? Sí, obvio Sí, loco, muchas gracias, felicitaciones Y siempre bienvenidos acá a Aptown Los escuchamos, vamos Vamos a hacer Duerme Bien Dale Duerme bien mientras hago el té Pago con limón Como te gustamos Fue en un recital Me viste tocar y esto arrancó Tu mambo me frecció Tu risa me encantó Y fuimos fans de negar Toda formalidad Saturando lo normal Excitándolos en su algo Escuchabas los Beatles y yo Pink Floyd Pero conectábamos con los estros Te flipabas a ser de De ser loco Si además Eras mi libertad Duerme bien mientras hago el té Pago con limón Como te gustamos Duerme bien mientras hago el té Pago con amor Para vos, vos, vos Aún Y seguimos a ver qué pasaba Tal vez que no daba Toda esta ficción Y seguimos a ver qué pasaba Tal vez que no daba Toda esta ficción Y el avión me atrasó el té Pago con limón Como te gustamos Duerme bien mientras hago el té Pago con amor Para vos, vos, vos Duerme bien mientras hago el té Pago con limón Como te gustamos Duerme bien mientras hago el té Es que no hubo un amor Para vos, vos, vos Un formato que se adapta Y una plataforma Que no reconoce fronteras Aptanradio.com.ar Aptanradio.com.ar Coneta tus sentidos